¡Suscríbete al canal! Especialmente que Beatriz Argimón, secretaria del directorio del Partido Nacional, en un día muy importante para las mujeres del Partido Nacional, nos esté acompañando. Bienvenida, Beatriz. Gracias por la invitación y hoy son 10 años del Centro de Estudios José F. Oribe, que nace para reivindicar una figura histórica, invisibilizada, cuya historia mucha gente aún hoy no conoce, la hermana del brigadier general Oribe, que fue, entre otras cosas, una mujer que salió a buscar fondos para financiar la Cruzada Libertadora, hoy, un 19 de abril. Y la verdad, fueron 10 años de crecimiento junto, mujeres de todos los sectores del Partido Nacional, que termina hoy siendo ya no solo un centro de estudios de mujeres, o para mujeres, sino que, por suerte, como corresponde, interactuamos, gente desde distintas generaciones, hombres y mujeres, y la verdad, estamos en un día de festejo. Las Josefas. Las Josefas nos dicen. ¿Eh? Como les decimos desde fuera y seguramente también ustedes se autodenominan, o sea, se dicen con alegría. Tenemos la invitación para colgarla en nuestro Facebook, porque hoy las Josefas no entran en la aduana de Oribe todas. Sí, hoy es un gran festejo. Pero queríamos hacerlo en ese lugar emblemático como es la aduana de Oribe, que además hemos hecho varios episodios ahí, tú nos has acompañado como mujeres que siempre son amigas de la casa, y la verdad, tenía que ser la aduana de Oribe. Bien. Allí entonces por esa Oribe que también está siendo reivindicada, y vamos ahora a darle la bienvenida y agradecerle a Liliana Brasinskas, que acaba de llegar también con una agenda apretadísima. Ahora vamos a hablar de una causa que está también promocionando, pero recordemos, Liliana Brasinskas es directora de Mujer y Salud en Uruguay, MISU, una institución que hace mucho tiempo la tiene, yo diría, como... Dedicada. Sí, sí. 24 horas. Sin lugar a dudas. Bueno, la hemos llamado muchísimas veces al contrario. Gracias por tenerte, porque sos una garantía también en estos temas. Muchas gracias. Vamos a contextualizar, vamos a recordarles que en el día de ayer en el Parlamento, la iniciativa para la ley de femicidio originaria del Poder Ejecutivo, fue votada por todos los partidos y ahora pasa a consideración de la Cámara de Representantes. Se aprobó en general este proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, castigándose severamente los actos de discriminación y femicidio. 31 en 31, o sea, 31 votos de los 31 representantes que estaban en sala. Ahora pasa a Cámara de Representantes, o sea, a diputados. La senadora Carmen Veramenti, feminista e investigadora y docente en género y políticas, destacó que el femicidio tiene un carácter profundamente social y político. Es un crimen de poder. Señoras, ¿están de acuerdo? Con lo que dijo Carmen, con el proyecto de ley... Con lo que es el crimen de poder. Bueno, sí, forma parte de los crímenes de odio y forma parte de las concepciones machistas de las mujeres como objeto, ¿no? Y espacio de control de poder y hasta de efectivamente matarlas por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, usted no está de acuerdo con lo que sucedió ayer. A ver, no estoy de acuerdo... ¿Y habla Liliana Branciscas o MISU? Bien. Liliana Branciscas, MISU, y creo que esto también es la postura de varias organizaciones feministas. A ver. En el sentido de que... A ver, está bien, todo gesto que mueve algo el campo siempre es importante y hay que tenerlo en cuenta, pero esto no es lo que hemos solicitado, esto no es lo que venimos demandando y además esto realmente siempre trata de agarrar el camino más corto de un tema que es complejo y del cual venimos hablando y demandando y proponiendo desde hace muchos años. Esto de ayer tiene sentido y podrá tener algún tipo de repercusión en entender la problemática a la cual se enfoca si conjuntamente el Poder Legislativo realmente trata de manera seria, urgente y con compromiso el proyecto de ley integral que está en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de violencia de género y hacia las mujeres, que trasciende el tratamiento de la violencia hacia las mujeres reducido a la violencia doméstica y sexual, sino que habla de todas las otras dimensiones de la violencia basada en género que tiene que ver con lo económico, lo patrimonial, lo político, lo institucional, lo sexual, etcétera, en el ámbito íntimo, pero también en el ámbito público, en el ámbito de niños, niñas y adolescentes y también de personas viejas, o sea, en el ámbito integral de esto. Y además, esto también tiene que ir acompañado de una demanda que tenemos muy fuertemente las organizaciones de mujeres de reforma del Código Penal. No dos artículos. No dos artículos, no los parches, no una reforma que pone esto, ¿no?, modifica dos artículos y considera el femicidio como una figura agravante del homicidio que no era lo que pedíamos. Las organizaciones feministas lo que hemos pedido es que se considere la figura delictiva del femicidio entre el bien jurídico a proteger, que es la libertad y la autonomía de las mujeres. No es un agravamiento de penas. Muchas de nosotras particularmente no estoy de acuerdo con el agravamiento de la pena como solución de ningún problema. Solo, ¿no? Solo. Y por otro lado, no inscripto en una cuestión bastante complicada, que la discutimos incluso con expertas y en el Poder Legislativo en el 2015, que hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres solo las ubicamos como víctimas y no las ubicamos como sujetos de derechos. Esto puede ser un boomerang que efectivamente no corrija el problema y sino que eternice a las mujeres como tutelables, víctimas y no como sujetos de derechos. Y el bien que debe protegerse no es su libertad ni autonomía, sino que es la nominación de una forma o motivo por la cual se las mata, que ya es reconocido que los femicidios tienen que ver con la violencia machista y la violencia patriarcal. Para no usar un término bélico y no decir que usted es una granada en la mesa porque siembra y entonces me deja como seis bocas a la vista. Perdón. Puede decir que pone un abanico. Pongo un abanico. Sí, pongo un abanico. Y no quiero... Pero me parece muy bien, o sea... Y no quiero tampoco desmerecer el trabajo de muchas mujeres que han trabajado, en caso de las mujeres político-partidarias, porque sé lo que les cuesta transitar adentro de estas estructuras político-partidarias que francamente cada vez están mucho más distanciadas de lo que es la demanda ciudadana y específicamente le hacen la vida a cuadritos, y esto sí es una bomba, a las propias mujeres que tienen en sus filas. Y esto me parece que, sin desmerecer el trabajo que han hecho las compañeras, realmente yo quiero públicamente decir que este proyecto de ley no es producto ni del lobby feminista, ni de la demanda feminista, ni de la reivindicación feminista. Esta es una iniciativa muy recortada de Presidencia de la República, donde el doctor Roballo, que sí nos citó para ver y discutir sobre este texto, cortó y pegó lo que le gustó y lo que le combino, y no tuvo en cuenta los principales planteos sustantivos que hicimos sobre la importancia de la creación de una figura específica en el Código Penal, que es la figura del femicidio. Abracicas, usted ha puesto todos los temas sobre la mesa. Yo le agradezco porque a mí me ha allanado cualquier tipo de camino a la hora de preguntar. Me queda una última precisión, y ya estamos con usted, Arquimón. ¿Cree que esto puede tener una lectura política negativa? Lo explicaba recién, pero yo le vuelvo sobre esa pregunta. Porque de alguna manera ya les dimos el femicidio, dejen de molestar. Exacto. Hago esta bajada a un lenguaje popular. Sí, este es un riesgo, y el otro riesgo que es muy complicado, es vaciar de contenido una problemática muy compleja, y generar reacciones misóginas de una cantidad de gente que nos ha acusado ya de que a las feministas solo nos importa la vida de las mujeres, no nos importa la vida de nada más nadie, que por qué este ataque a los hombres. Realmente despierta lo peor de quienes no están de acuerdo, los que discrepan, y no aporta realmente a poner la cabeza y las luces y las intelectualidades y la inteligencia de este país a realmente abordar una problemática que ya es indiscutible, que ya nos desborda y que además nos interpela como sociedad. Sí, tiene problemas. Y si se creen, alguien cree, que con esto Uruguay queda dentro de los países de ablanzada porque cliquea, que tiene femicidio como figura en el Código Penal y que con eso estamos todos resueltos, lamento tener que decirles que no, que esto no va a ser así. No pueden también llevársela tan gratuitamente, digamos. Bueno, bien, vamos a cambiar de tiendas, o no. Vamos a escuchar a Beatriz Argimon que, ¿qué valoración hace de lo que pasó en el día de ayer? A mí me gustaría encararlo con, ¿esto era lo posible? ¿Y hay un mientras tanto? ¿O cómo lo ve usted? Lo que tiene que ver con el Partido Nacional, primero, esto lo debatimos en la interna, porque por momentos, especialmente las que hemos militado todos estos temas, pusimos y seguimos poniendo en la ley integral de violencia doméstica el énfasis. Para nosotros, ese es el camino a considerar, a tener en cuenta, que tiene que ver no solo un instrumento, sino un instrumento que abarca diferentes situaciones que una vez constatada la violencia, se abren. Hoy por hoy, nosotros comparábamos, yo le decía a Lilian, porque Lilian además también estuvo en el recorrido de la primera ley de violencia doméstica, que fue una ley de mucho debate, porque se mueven muchos resortes, hay mucha interpelación personal y colectiva, mucho de enfrentarse a la realidad, cátedras que sostienen que no se pueden mover cuerpos normativos, porque es un sistema que si se le toca un artículo, se destartala todo y mientras tanto la realidad no supera y no da las respuestas a situaciones que no pueden esperar. Por lo tanto, para nosotros, en realidad, el énfasis está puesto en la ley integral. ¿Por qué? Porque la ley considera la diversidad de situaciones de violencia, porque considera también toda una cantidad de herramientas que tienen que abrirse en el momento que se detecta un episodio de violencia, no llegar tarde, uno siente que después de la ley vigente hubo un esfuerzo para que las instituciones que reciben las denuncias, que están en contacto con la problemática, avanzaran también en sus internas y sin embargo, en el 2017 hemos visto cómo esas instituciones muchas veces no solo no dan respuesta como deben, sino que además juegan en contra de la respuesta que tienen que dar. Por ejemplo, cuando es acusado un policía y sigue con las armas y la denuncia desaparece. Entonces, obviamente ninguna ley es la respuesta única y va a solucionar el problema de la violencia. Pero si hay algo indiscutido es que el problema de la violencia hacia las mujeres es notorio, la mujer está en clara situación de vulnerabilidad. Y ojo, yo lo hablábamos hoy antes de entrar acá con Lilian, a veces uno cae en hablar desde una perspectiva muy montevideana. La mujer en el interior, el otro día cuando decían, ¡ay, qué impresionante! Porque hubo una marcha impresionante de mujeres y yo pensaba, si supieran cuánto arriesgaron una cantidad de mujeres que en las placitas de sus pueblos fueron a manifestarse en contra de la violencia que están padeciendo y se imaginan mucho más que nosotros. Entonces, pensar desde la lógica de un sillón o desde gente informada, primero que se sigue pensando que la violencia es solo física. Sí, sí. Y lo otro que para mí es el principio y fin de la historia y que coincido con Lilian, es que acá estamos hablando de sujetos de derecho. Breve es la pausa, volvemos en instantes. ¿Qué va a pasar ahora en diputados? Ustedes ya lo saben, esperamos la respuesta de nuestras invitadas luego de la pausa.